Con Wellington Hadao, jugador brasileño de la Alianza Universidad de Iguánuco, fuiste goleador el 2011 con el Bolognesi y vuelves ahora de nuevo a estar en la segunda división, porque también estuviste en un equipo de primera, en el Huancayo, ¿no? Cuéntanos tus experiencias de que llegaste acá a este momento actual que estás viviendo en la Alianza Universidad. Bueno, este momento todavía estoy viviendo acá, no es tan bueno como quería, que quería aportar con más goles, pero pasé por las naciones y gracias a Dios pude recuperarme y volver a jugar. En el Huancayo, estoy pasando por dos lesiones y no tuve la continuidad para permanecer en la primera, y acá estoy teniendo en este equipo la oportunidad de regresar, ¿no? Entonces, con trabajo y esfuerzo, sé que voy a lograr. El goleador del 2011 fue un logro muy importante en tu carrera en el Bolognesi, un equipo que de alguna manera salvó la categoría en un partido donde metiste cuatro goles, ¿no? En Chancay. Sí, sí, fue un partido muy fortuito para mí, ¿no? Y el resultado dio un sacrificio, ¿no? El resultado de un trabajo, ¿no? Que más de las semanas y podemos salvar la categoría en un equipo importante como la Alianza. Claro. Ahora, en Alianza Universidad, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo está tu nivel de juego? ¿Ya te has encontrado con ese nivel del 2011? Sí, ahí eran los pocos donde voy a recuperar ese nivel. Yo estaba recuperando, pero pasé, infelizmente, por una pequeña lesión y volví a bajar. Y ahora con trabajo, estoy volviendo a recuperar mi nivel y espero no lesionar más, ¿no? Y seguí hasta el fin del campeonato para aportar para ese equipo. ¿Cómo ves el nivel de la segunda? No veo lo importante, ha bajado bastantes jugadores que jugaron en la primera división, hay equipos importantes y el campeonato está bueno. Hay más equipos, ¿no? Que el año pasado, que el antiguo pasado, ¿no? Sí, sí, hay más equipos y más competitividad, ¿no? Dime, el nivel de los equipos en la segunda, ¿cómo los has visto tú? Hay equipos importantes, ¿no? Caimán, Foxhole, Vártel. Sí, hay un nivel de la Fonso Garte, Caimán, Foxhole. También podemos olvidar a los demás, también, que vienen con bastante ganas a ir adelante. Imagino que el objetivo de la Alianza Universidad es arriba, ¿no? Campeonato y todo eso. ¿Se puede? Sí, 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 puede. Siempre hay segunda rueda, con trabajo y humildad, vamos a sacar a esta equipa adelante, estoy seguro. Dime, la aspiración natural de un jugador es, pues, segunda, primera y seguir brillando, ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones, tus metas? Sí, por supuesto, mi meta ahora con esta equipa es lograr el objetivo de terminar el fin del año, que es campeonato, ¿no? Y luego lo que viene es fruto de un trabajo, de sacrificio de un año. Trabajar con Lisandro Barbarán ya lo conoces, ¿no? Sí, es mi tercer año con el profe, me siento bien cómodo, bien caro, tengo tranquilidad para hacer mi trabajo. Dime, ¿el próximo año piensas ya en el próximo año? No todavía, estoy concentrado ahorita con la Alianza Universidad, haciendo un buen trabajo, sacar a esta equipa adelante. El próximo año, que venga, que sea bienvenido a mi vida. Gracias. Nada.